¿Qué pasa con la entrada, con esa entrada específicamente a San Jerónimo Norte viniendo desde las Tunas? Bueno, un poco la inquietud que me planteás es fundamentalmente aquí en el ingreso, en el nuevo ingreso que ha quedado muy lindo, el ingreso del lado oeste, que es la ruta que se ha inaugurado el 30 de diciembre. Y bueno, sabemos que hay un loteo en la parte norte, el loteo conocido como Náncer Hermanos, donde ya hay otros que vinieron a consultar si era cierto que se iba a permitir la construcción de galpones y demás. Yo quiero aclararte y aclararle a la comunidad que existe una ordenanza, la número 673 del año 2006, que casualmente cuando esta firma, Náncer Hermanos, presentó el loteo para ser visado y aprobado en la comuna, una de las pautas que nos solicitaron es si era posible declarar zona de residencial a este loteo. A los efectos de evitar que se construyan galpones que sin duda, además de afear, no digo que porque pueden ser galpones hermosos, pero en un área residencial no queda estéticamente y no corresponde la construcción de un galpón por las molestias que puede generar también a los vecinos. Vuelvo a repetir, por la ordenanza número 663 del 2006 y a pedido de sus propietarios, la comuna determinó que el loteo denominado Náncer Hermanos sea declarado zona residencial de San Jerónimo Norte. Y en el artículo segundo dice específicamente, prohíbese la instalación de cualquier tipo de galpones o cualquiera sea su destino en dicho loteo. O sea que no solamente la comuna lo decretó, sino que lo hizo a pedido de sus propietarios. Que ellos, por supuesto, viendo la posibilidad que había en esa época de que pase la ruta, querían que San Jerónimo tenga una entrada acorde a la importancia de su población.